Para Leo y Emily, con todo nuestro amor. Hace 14 años, nos convertiste en abuelos, con una hermosa chinita, muy lejos de nuestro suelo, hoy la historia se repite, ya que ha nacido Sofía, también lejos de estos pagos, mas con la misma alegría, quiero dar gracias al cielo, que a esta altura de la vida, otra vez somos abuelos, pues ha llegado Sofía, que llenará vuestras vidas, de amor, de paz y poesía. En ese mismo momento, que supimos la noticia, fue creciendo el sentimiento, y en el alma una caricia, cada tiene una hermanita, y ustedes lo más bonito, esta vida que ha llegado, quiero hacer más bello el camino, quiero dar gracias al cielo, que a esta altura de la vida, otra vez somos abuelos, pues ha llegado Sofía, que llenará vuestras vidas, de amor, de paz y poesía.